Así las cosas, estamos aquí en la Ciudad de México en una conversación que tengo que decir que le tenía muchas ganas, incluso con ganas de ir a los lugares de donde vienen las mujeres con las que voy a platicar, que espero poderlo hacer. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hace algunas semanas resultó electa como vocera del Consejo Indígena de Gobierno María Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, y evidentemente no vive en la Ciudad de México y yo tenía muchas ganas de platicar con ella, y hoy se me está haciendo no solo platicar con ella, sino con dos mujeres más. Pero antes que nada, Marichuy, gracias, qué gusto poder platicar contigo. Gracias a ustedes, buenas tardes, aquí estamos. Me da enorme gusto. Y vienes acompañada, vienes acompañada de dos concejales, que está con nosotros Betina Cruz. Betina, ¿cómo estás? Muy bien, yo vengo del Istmo de Tehuantepec. Del Istmo de Tehuantepec. Cuéntanos tantito, tú vienes del Istmo de Tehuantepec, ¿de dónde? Vengo de Juchitán, pertenecemos al pueblo Vinizá, del Istmo de Tehuantepec, y ahí estamos. ¿Qué es el pueblo Vinizá? Bueno, en otras palabras, sería el pueblo Zapoteca. Somos un pueblo indígena que, pues, originalmente estaban en Valles Centrales, pero después hubo varias migraciones, y una de las migraciones fue la que llegó al Istmo de Tehuantepec, y yo pertenezco al pueblo Vinizá en el Istmo de Tehuantepec. Perfecto. Y está también con nosotros, Marisela, Marisela o Mariela. Marisela. Marisela, Marisela Mejía Pérez, tú vienes del estado de Querétaro, Marisela. De Querétaro. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Yo soy de Santiago Mesquitlán, municipio de Amielco, vengo del estado de Querétaro, soy ñañú. Eres ñañú. ¿Qué significa ser ñañú? Pues ser ñañú, en primer lugar, es un orgullo, ¿verdad? Es un orgullo, ¿verdad? Este, pues abarcan muchas cosas, muchas cosas en que, pues, de ser parte o de formar parte del pueblo, más que nada es un orgullo de saber usos y costumbres, y, pues, a mí, a mí en lo personal, ahora sí que es una riqueza saber hablar el dialecto, y lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental. Pues, y Marichuy, cuéntanos tú, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Tuxpan, Jalisco, comunidad náhuatl, que está al sur de Jalisco. Me contabas antes de que entrábamos al aire que estás, si vas de Guadalajara a Colima, como a un par de horas, más o menos. Sí, en auto particular, unas dos horas de Guadalajara hacia Tuxpan, yendo hacia Colima. Bueno, a ver, cuéntanos, Marichuy, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Resultaste electa de vocera de qué? Ok, imagínate que quien está allá afuera va en el coche a la oficina y no tiene la más remota idea. Cuéntanos, ¿qué sucedió? Claro. Bueno, después de la reunión que se tuvo en mayo. En mayo de este año. De este año, que fue cuando me propusieron, pero bueno, antes fue en octubre del año pasado, cuando se decide participar en este proceso 2018. Y bueno, se plantea al Congreso Nacional Indígena, pero los que estábamos ahí, se piensa y se dice, bueno, sí es necesario participar porque la situación que está pasando en las comunidades indígenas enteras que están participando en el Congreso Nacional Indígena, cada vez la problemática es más difícil. Entonces dice, ya tenemos que hacer algo más, no solamente sacar una simple declaración, que es lo que siempre surgía de los encuentros que teníamos. Se tiene que pensar algo más porque nuestros pueblos están muriendo y nuestros pueblos están siendo despojados, violentados, desaparecidos, encarcelados y se les está despojando de lo poco que les están dejando. Entonces se dijo, hay que participar, entonces se decide participar, se analiza dos días y se llega a la conclusión que sí, sí era necesario participar. Pero dicen, bueno, es necesario ir a consultar a las comunidades que están participando en el Congreso Nacional Indígena y que no están aquí, pues están nada malos que han delegado. Entonces se va y se consulta a 523 comunidades del país y en su totalidad aceptan participar. Y sí, después de analizar esa problemática dicen, no, no, no hay otra alternativa, tenemos que participar, pero con el fin de visibilizar la problemática indígena, de dar a conocer todo lo que está pasando al interior de nuestras comunidades y que es un proceso destructivo que se tiene, ¿verdad?, con el fin de despojarlos. Entonces, reunidos en diciembre fue cuando se acuerda, bueno, ya estamos de acuerdo, sí vamos a participar, pero es necesario conformar un Consejo Indígena de Gobierno, un consejo que sea mandatado desde las comunidades a través de una asamblea con un acta en donde los miembros de la comunidad delegan al concejal o concejala para participar en este Consejo Indígena de Gobierno. Entonces dice que no sea nada más hombres que sean mujeres también. Entonces ahí es la importancia de considerar también la participación de la mujer como persona olvidada, pues que se tiene, que no solamente es en las comunidades, sino pienso que en todos lados, que la ven como de segunda o de tercera, o que la mujer nada más es para tener hijos, cuidar la casa, el marido y ya. Entonces se dice, no, en este proceso tiene que participar la mujer conjunta con el hombre, por eso tiene que ser hombre y mujer mandatados desde sus comunidades. Y sí, se crean 93 regiones y de esas 93 regiones se elige, o la idea es que mandaten a los dos concejales, que vendrían siendo cerca de 200 concejales que conformarán el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces es lo que se nombró ahora en mayo, a finales de mayo se conforma el Consejo Indígena de Gobierno, solamente se lograron conformar ahí 71 concejal. Las demás regiones, por la violencia, por los conflictos que se tienen, porque ocupaban más tiempo, dijeron luego los vamos a nombrar. Y de hecho ahorita ya hay varios que se están nombrando. Pensamos que en octubre, que es cuando se va a tener la siguiente asamblea del Consejo Indígena de Gobierno, que va a ser allá en Chiapas, pues ya estará en su totalidad todos los concejales. Entonces en ese mayo también se dice, bueno, el candidato es el Consejo Indígena de Gobierno, pero como no puede un grupo registrarse, tiene que ser una persona. Entonces se piensa en designar una vocera y que fuera mujer, pues, indígena. Y por eso tanto el Congreso Nacional Indígena como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues, dan a conocer la propuesta y pues recae en mi persona. Se ve mal que yo lo diga, pero bueno, tengo el micrófono. Entonces, pues, ellos me delegan esa responsabilidad. Yo así lo veo, un mandato, así como en las comunidades que cuando se elige a un representante, pues, es un mandato que se le da una responsabilidad que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, pues, yo considero que en mi persona, pues, viene esa responsabilidad de las mujeres de las comunidades, la voz de la mujer, la presencia de la mujer, conjunta con el hombre que iría junto con el Consejo Indígena de Gobierno. Es interesante porque así no funciona el resto, ¿no? El resto de la política en el país. El resto de la política en el país funciona de que hay una persona que se designa y esa es la persona que manda. Y aquí lo que es interesante es que quien manda, quien está presente, vamos, es el Consejo Indígena de Gobierno. Y ustedes son concejales, tú eres la vocera y por lo tanto eres, digamos, como la cara visible, la cara que estará en la boleta electoral, llegado el caso. Pero no eres tú, sino son ustedes. ¿Qué significa, Betina, ser concejal, por ejemplo? Bueno, como dijo Marichuy, es un mandato que tenemos, es un servicio que tenemos, que estamos cumpliendo. ¿Tú con quién consultas, por ejemplo? Yo consulto con las organizaciones y los pueblos indígenas a los movimientos que estamos en el Istma de Tehuantepec en la lucha por la defensa de nuestro territorio. Ellos fueron, las comunidades indígenas vinizá, fueron las que me nombraron. Y yo tengo que consultarlos a ellos para, o sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo no puedo decidir nada, sino tengo que ir y consultarlo. Entonces, eso es también uno de los principios que tenemos, es el obedecer y no mandar. O sea, no son solamente principios que se puedan enumerar, sino son prácticas que tenemos en los pueblos indígenas y que en base a esas prácticas es como nosotros nos movemos y trabajamos. Y, Marisela, sí me llama la atención que se insista en la parte de la mujer. Cuando nosotros pensamos en mucho de lo que ha sucedido con algunos pueblos indígenas en México, parecía que la mujer no siempre tenía una presencia y hay muchas historias en donde la mujer no tenía una presencia tan clara. ¿Qué ha pasado para que la mujer tenga hoy más presencia en las comunidades indígenas? Por ejemplo, en el caso concreto tuyo. Pues, al parecer que la mujer también tenemos ese derecho de que nos tomen en cuenta, de ahora sí que de nuestra participación, porque prácticamente ahorita la lucha de la vivienda que nosotros estamos aquí, prácticamente los que más participamos somos las mujeres, que esto y que lo otro, las que más participan y las que más trabajan somos las mujeres. Entonces, pues, ahora sí que es un orgullo de que nos hayan ya tomado en cuenta, ¿verdad? De que también nos digan y nos... Ahora sí que tomen en cuenta nuestras proposiciones, lo que propongamos y que ya también que la mujer sea escuchado, como decía la compañera María de Jesús, que no nada más la mujer servimos para hacer el sustento del hogar, ¿verdad? María Chuy, decías mucho la problemática indígena y es paradójico que en este año se comience a renegociar el Tratado de Libre Comercio cuando fue justo, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio cuando surgió el Ejército Zapatista Liberación Nacional. ¿Cuáles son hoy las problemáticas más importantes, las que ustedes identifican, las tres identifican, las problemáticas más importantes de los pueblos indígenas en México? Yo sé que varía mucho por región, pero debe haber algunas constantes, ¿no? Claro. Pensamos, uno de los problemas más fuertes es el despojo a las comunidades en todos los aspectos. Puede ser un despojo pacífico, un despojo violento, un despojo legal, un despojo ilegal, a través de las mineras, por ejemplo, ¿no? Que se van y las imponen desde fuera, sin importar si la Asamblea dijo que sí o que no, ¿verdad? Que porque son federales y que ahí sí pueden decidir. Entonces, es por ese lado la imposición de esas mineras. Por otro lado, los asuntos agrarios que tienen años y años, que no se han resuelto y que no los quieren resolver porque ya tienen visto esas tierras para algún plan por parte del capitalismo, ¿verdad? Y los pleitos que dan al interior entre comunidades. Eso ya también es viejo y que son problemas que nos han identificado. La cuestión de salud, que cada vez está más difícil por todos lados. Escucho en unas comunidades, escucho en otras, de que hay más enfermedades por toda esta contaminación que hay, por toda esa tala inmoderada de los árboles y que con eso se han venido enfermedades más fuertes y por lo que tiene la gente es... Va al médico, lo único, los centros de salud que son de público, se puede decir, y nada más lo que les dan es una, ¿cómo se le llama? Receta médica para que vayan y los hurtan. Entonces, o no se les atiende simplemente, que necesitan pagar. Entonces, son problemas también que se tienen fuertes y hay contaminación, hay las aguas que las están concesionando para algunas empresas, les están quitando ese líquido vital para las comunidades. Las tierras que se están dando para algunas empresas extranjeras. La violencia es un tema. Claro, lo que viene con estas empresas extranjeras es que las comunidades se revelan porque no están de acuerdo, y lo digo en concreto, por ejemplo, Ostula, que es la que me queda cerca allá, que se revelan porque no están de acuerdo en ese despojo, pues luego viene la cárcel, viene la desaparición de los miembros, vienen los muertos y encarcelamiento. Entonces, esto viene acompañado junto con ese despojo, esa relación que tiene el mismo gobierno con, pues yo digo en todos los niveles, la policía, el ejército... ¿Y cómo les ha afectado? Pienso, por ejemplo, en la zona Tarahumara, en Chihuahua. ¿Cómo les ha afectado también el tema de la violencia del crimen, del crimen organizado? Hemos visto varias poblaciones, por ejemplo, en la Tarahumara, pues que se están yendo, que están dejando porque ya no pueden, con el tema de la violencia. ¿Cómo la están viviendo también desde las poblaciones indígenas? Bueno, yo creo que eso es terrible, ¿no? Porque precisamente donde están nuestros pueblos o donde vivimos es donde hay muchos... Tenemos un gran bagaje de patrimonio biocultural, le decimos, o sea, la cuestión biológica que está alrededor y nuestra cultura, todo eso está siendo privatizado. Y nos han declarado la guerra, o sea, nos han declarado la guerra para desplazarnos de estos lugares, para sacarnos y para ocupar nuestros territorios, nuestros cultivos, todo lo que hacemos, ¿no? Y todo lo que tenemos ahí para entregárselo a las empresas transnacionales. Y es más, la violencia es creada también para que nosotros, pues nos dé miedo. O sea, nos dé miedo y no podamos decir nada, no podamos organizarnos para pelear nuestros derechos. Eso es, y por ejemplo, en el mismo que Guantepeco, donde yo soy, en la Tarahumara, donde estén los compañeros, ahí el narcotráfico está ligado a las empresas, está ligado a los políticos que nos están despojando. Y están obligándonos a algunos, pues, a morir en la pelea, a otros, o sea, son diferentes formas que responde la gente, ¿no? A otros a desplazarse a otros lugares y a otros a, pues, a no permitir, a no permitir organizarse de diferente manera. Pero entonces, ante eso, es esta propuesta que estamos haciendo. Porque no solamente somos los pueblos indígenas, hay gente que no se escribe indígena. ¿Por qué? Porque, pues, siempre nos han considerado que somos los menos, que somos los que no sabemos, somos los ignorantes, somos esto, pero gran parte del país es indígena y gran parte del país está sufriendo la violencia. Tenemos, ¿cuántos desaparecidos? Más de 100.000 desaparecidos. Tenemos feminicidios, tenemos que afecta tanto a las ciudades como al mundo rural, ¿no? Entonces, todo eso tenemos y está afectando a nuestro país. Y ese es el llamado, a organizarnos y a luchar contra eso, a proponer otra vida, a proponer que tenemos con qué vivir y no tienen por qué llevárselo a las multinacionales, no tienen por qué asesinarnos, ni desplazarnos, ni quitarnos lo que no es. Marisela, obviamente cuando llegue el 18, querrán que voten por ustedes, pues, no solo los que se adscriben de manera abierta a alguna comunidad indígena, sino, pues, el resto del país o mucha más gente, ¿no? ¿Qué le tienen que decir ustedes a ese otro país que no los ha volteado a ver, a ese otro México que ahí está y que al final es un México que, pues, irá a las urnas también el próximo año? Pues yo lo único que se le puedo era decir, pues, que hagan conciencia. Más que nada de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, en ese país, está pasando en todos los países. Arrebato de tierras. Ahora sí que lo que estamos viviendo, la problemática de aquí en México, están en todos los países. Todos los países están sufriendo lo mismo. Entonces, pues, ahora es que sería un cambio y, pues, eso también se pondría para los demás países. ¿Se ven conectados con otras organizaciones o están conectadas, no lo sé, con otras organizaciones indígenas de otros países? Ahora que mencionas lo del mundo, que al final, si es cierto, esto no pasa solo en México. Pues, básicamente, creo que sí. Hay muchos compañeros que nos han planteado su problemática, se ha recurrido a nosotros, bueno, ha platicado con alguno de nosotros, ¿verdad? Y, pues, ahora sí que es la misma problemática. Marichu, ¿y cuáles serían los puntos que son importantes para, digamos, ya una campaña electoral, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuáles tendrían que ser los puntos ya específicos para poner sobre la mesa y decir, pues, si en el 18 nosotros queremos estar ahí? Bueno, esto va a surgir, claro que ya hemos dicho que nuestra propuesta es organizativa desde abajo y que surge desde los pueblos y no solamente es para los pueblos, sino que es para todo México. Porque lo que le está pasando a nuestras comunidades va a afectar a todos, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra lucha va para todos. Le entren o no le entren, pues, ¿verdad? Estamos peleando por todos y ese va a ser nuestro inicio, pues, porque vamos a recorrer el país, vamos a visitar principalmente las comunidades y sobre el paso, bueno, ya van a estar nuestros hermanos de la sociedad civil. ¿Qué significa ser organizativos? De que tenemos que organizarnos ante todo esto, esta destrucción que está acabando con nuestro México, tenemos que organizarnos desde abajo. Voltear a ver, no sé, a los vecinos, al hermano, de que a veces estamos peleados, estamos peleándonos entre nosotros cuando sabemos que tenemos algo más arriba, pues, que es lo que nos está acabando. Entonces, tenemos que articular todas esas fuerzas que ya están junto con otras nuevas que se tienen que crear en este caminar con todos aquellos que coincidan que es necesario recuperar ese México nuestro, pues, que tiene que ser que pongamos un gobierno que mande obedeciendo al pueblo. ¿Verdad? Por eso nuestra participación va a ser muy diferente a la acostumbrada que hemos venido viendo por los partidos políticos. va a ser algo muy diferente y, pues, es propuesto desde los pueblos, muy a los modos de los pueblos. Y, bueno, ya los temas que se estarán dando, considerando, se darán a conocer después de la reunión que se tenga en octubre, ¿verdad? Este, que va a ser otra reunión del Consejo Indígena de Gobierno precisamente para armar un programa, ¿verdad? de actividades que se llevará en este 2018. Y, bueno, que no solamente pensamos que va a ser para el 2018, porque esto va mucho más allá del 2018. ¿Sientes que es diferente la, por ejemplo, que me imagino que ustedes llevan ya mucho tiempo en estos asuntos, este, pero, ¿pasó algo para que se organizaran de esta manera ahorita, Betina? Sí, o sea, bueno, yo creo que está pasando, ¿no? El país. O sea, algo que les hiciera de repente decir, sí, ahora sí tenemos que ir. Porque, digo, no los habíamos visto con esta presencia, no sé, hace tres años o hace, sin duda, tienen presencia en sus localidades, pero no con esta presencia ya nacional. No, sí, la propuesta de poder es irrumpir como que en esta fiesta de los poderosos, que es la fiesta electoral que ellos tienen supuestamente para definir quién nos va a gobernar. O sea, es un circo porque la gente supuestamente decide quién es el que va a gobernar, pero al final sobre el que votan ese es el que manda y los demás nos quedamos aceptando absolutamente todo lo que deciden. Entonces, aquí dijimos, bueno, ya basta. O sea, no podemos seguir poniendo los muertos, no podemos seguir poniendo la sangre para que esta misma gente siga gobernándonos. Lo vamos a poner, pero tenemos que definir el rumbo de este país. Entonces, por eso la propuesta es organizativa, organizarnos desde abajo para tener una tal fuerza que podamos conducir a este país a otra forma de cómo vivir, de cómo tenemos que reconstituir este tejido social, rehacerlo para poder definir eso. ¿Y crees que estamos a tiempo de que eso suceda? ¿No sientes que el país, la sociedad, el mundo se nos está yendo a un asunto que es de un vértigo más individual? Bueno, si la gente piensa que se va a salvar de manera individual, pues de manera individual nos van a matar a todos. Nos van a matar a todos. De manera colectiva tenemos la oportunidad de hacerlo y es la propuesta que tenemos. De manera colectiva, colectivizar todo esto y decidir hasta aquí ya no más asesinatos, ya no más feminicidios, ya no más desaparecidos, ya no más migrantes muertos. Y si Trump quiere poner su muro, que lo ponga, pero acá necesitamos producir para nosotros, necesitamos tener empleo para los mexicanos y las mexicanas, necesitamos tener salud para todos, educación. Todo eso lo tenemos que hacer acá y tenemos con qué. Entonces, no tendríamos la necesidad de cruzar. ¿Para qué queremos pasar si acá queremos todo? Aquí la gente quiere cruzar, quiere irse, porque uno, en este momento ya se quiere salvar de la violencia, de los asesinatos, de que ya no está seguro en ningún lugar. Pueblos vacíos, pueblos fantasmas, ¿y eso queremos de México? O sea, no tenemos a dónde ir, al rato nos van a echar al mar y bueno, ni ahí nos va a comer el tiburón, ¿verdad? Pero ahí no tenemos más, pues, ¿no? Entonces, esa es la propuesta nuestra, reorganizarnos y vivir una vida feliz y mejor, porque finalmente ese es el objetivo del ser humano cuando destruye esta tierra. Sí, y es lo único que tenemos, al final, es lo único que tenemos. No sé quién de las tres quiera contestar esto, pero yo tengo la sensación de que cuando en México hablamos de los pueblos indígenas, hay como dos lecturas dominantes, una que se ve folclórica, de cómo se visten, qué bonito, y la que hacen y dónde están, y otra de discriminación, ¿no? Y lo decía Betina hace rato, un poco nos ven como menos, lo decían ustedes dos también. ¿Sigue siendo eso? ¿Así sigue viendo México a sus pueblos indígenas? ¿O sienten que ha habido una transformación en la mirada hacia sus pueblos, hacia los pueblos indígenas nuestros, porque son nuestros pueblos indígenas? No sé, Marichuy. Pues es lo que ha creado el mismo gobierno, pienso que ha estado en el poder de folclorizar a los pueblos, ¿verdad? De no considerar realmente las problemáticas que se tienen al interior. Quiere disfrazar, quiere un poquito maquillar y por eso nosotros queremos mostrar realmente los pueblos indígenas como son. Aunque tengan su vestido, su lengua, sus formas propias de organizarse, sus fiestas, pero tienen los problemas y que son los que se han cubierto a través de todo este disfraz que nos han puesto. Y más allá, justo para ir más allá del disfraz, Marisela, ¿qué haces tú? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Además ahora de estar de consejera, pero ¿a qué te dedicas? Yo soy comerciante, yo vendo en una salida del metro y vendo dulces, tengo un pozo de dulces y pues ahí pues estamos al día y ahora sí que el problema que nosotros tenemos aquí los que estamos residiendo aquí en la Ciudad de México pues es eso de que nos quieren desprender de nuestros pequeños lugares en donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y nosotros estamos luchando por una vivienda digna y por eso estamos en la unión con la compañera. Pero más que eso es lo que yo nunca entendería al gobierno sinceramente, el por qué nos están orillándonos a nosotros. Nosotros que somos de aquí, formamos parte de México y por qué meten a los chinos. Chinos, estamos invadidos de chinos tan solo en el centro. Hay muchos, hay muchos locales ya y vemos cada vez más chinos. Entonces estaba yo, bueno, eso es lo que nunca podré entender, ¿verdad? El por qué nos están orillando a nosotros que somos de aquí y que prácticamente México es de todos nosotros. Oye, y tu familia allá en tu comunidad en Querétaro, por ejemplo, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? Pues mi abuelo es este, allá se siembra lo que es el maíz. Mi abuela es el agricultor, ¿verdad? Él se dedica a la siembra del maíz. ¿Y tú hablas ñañú desde que naciste? Sí. ¿Y en tu casa se habla ñañú? Sí. ¿Y por ejemplo tu abuelo habla español? Mi abuelo, sí. Habla español también. ¿Y sientes que, por ejemplo, hay una educación, una educación para las lenguas, para reconocer el valor de las lenguas indígenas, en este caso el ñañú? Pues bueno, mi familia por parte de mi abuelo siempre nos dijo nunca pierdan su lengua, vayan a donde vayan, hablen el otomí, vayan a donde vayan, a donde estén, con quien estén, nunca pierdan su lengua. Porque siempre van a tener apoyo, vayan a donde vayan. Porque, haz de cuenta de que mi abuela, sí, de plano no habla español. Entonces ella habla otomí, nosotros crecimos con ella y los hermanos que crecimos con ella todos hablamos otomí. ¿Tú tienes hijos? Este uno. Y le hablas también en otomí. ¿Tú Marichuy, a qué te dedicas? Sé que te metes a temas de medicina, a sanar, cuéntanos un poco. Sí, pues yo me dedico a eso en mi comunidad, me han delegado la responsabilidad de la medicina tradicional, ¿verdad? Ahí, este, ahí bastantes, había pues antes muchos curanderos y bueno, yo vengo de familia pues que, que también, este, sabía curar y pues desde chica pues como uno va viendo, va uno enseñándose, pero ya cuando le dan a uno la responsabilidad ya es diferente, pues ya una responsabilidad y bueno, he estado ahí trabajando por más de 20 años, ¿verdad? Este, lo que es la medicina, atendiendo enfermos ya directamente con la medicina propia de la comunidad, pero también defendiendo este conocimiento pues porque ha habido reuniones, foros a nivel nacional, como le llamamos en el 2002, un foro nacional en defensa de la medicina tradicional, este, con el fin pues de recuperar esa medicina propia de las comunidades porque, este, surgió a finales del 99 un decreto de prohibición de plantas medicinales y pues dijimos, bueno, esto va con el fin de favorecer las farmacéuticas, ¿verdad? De quitar, de amarrarle las manos a los médicos tradicionales de que no pueden usar las plantas que tienen ahí para usar otras, otras medicinas de fuera, entonces desde ahí pues se ha visto de que no nada más nos toca este curar, sino también defender todo ese conocimiento que no es nuestro, que es de la comunidad y que solamente nos lo dan para ponerlo al servicio, cuidarlo y transmitirlo, ¿verdad? A los que vienen atrás. ¿Cómo está el tema este de la prohibición de las plantas medicinales? ¿Sigue? ¿Siguió? ¿Avanzó? ¿Se echó para atrás un poco? Porque recuerdo que había mucho debate desde ciertas plantas, ciertas hierbas, este, ¿cómo está ahorita? Eh, pues se quedó, este, a raíz de que tuvimos ese foro, pues sí, parece que escucharon, este, pero pensamos que sigue avanzando, porque todo lo que está callado, este, está, este, sigue en camino, pero lo que acordamos en ese entonces, porque se reunieron alrededor de 700 médicos tradicionales de todo el país, más vinieron de allá del sur, ¿verdad? Este, y lo que decían, bueno, es que siempre nos han robado los conocimientos, conocimientos, han ido los investigadores a preguntarnos por una planta y nosotros muy nobles les hemos dicho, entonces van y se llevan ese conocimiento y ahora ya no lo están prohibiendo, ¿verdad? Entonces, les daba risa porque, por ejemplo, está dentro de las plantas prohibidas está el epazote y aquí en México, pues este, lo comemos en las quesadillas, entonces era así de dar risa, bueno, es que son nuestras plantas que por años hemos tenido y son comestibles, otras son para curar, ¿verdad? Entonces, pues se pensó en ese tiempo, vamos a ya cerrar filas, no dejar que nos sigan robando ese conocimiento y sí transmitirlo al interior, ¿verdad? Con los niños. ¿Y tú, Betina, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy defensora de derechos humanos, yo estudié ingeniería agrícola, luego hice una maestría y pero y trabajé como docente, sin embargo, ahorita, pues, ahorita soy defensora, soy como capacitadora, damos información a las comunidades para que se organicen y para que defiendan sus derechos. ¿Operas desde allá, desde el Istmo? Yo trabajo en el Istmo de Tehuantepec y estamos defendiendo nuestro territorio de los parques eólicos que se están instalando y que nos están despojando. Que vienen también de empresas de fuera, ¿no? No, la mayoría, o sea, son empresas de fuera, es tecnología de fuera, empresas de fuera, beneficio para los de fuera, trabajadores de fuera, todo lo de fuera, ¿no? O sea, ahí solamente es el pretexto de que traen desarrollo y progreso, no sabemos, ¿no? cuál progreso trae cuando todo es de fuera, ¿no? Entonces, nos están provocando muchas afectaciones y luego, pues, ¿de qué vamos a vivir? ¿de qué? pues, la migración y todo eso, ¿no? Entonces, un problema ya nos tenemos que despedir y me gustaría que lo hicieran desde sus lenguas, me gustaría que nos dijeran algo, lo que quieran, luego me lo traducen, claro, porque si no, no lo voy a entender, pero que me digan algo, quien quiera, si quieren las tres, me encantaría, porque yo creo que lo importante también es que nos acostumbramos a que México suena a diferentes lenguas, ¿no? A ver, Marisela, ¿qué le dices al auditorio de W Radio? Pues, ya hemos dicho que hemos llegado a la iglesia de Uruguay y, pues, ahora sí que hagan una entrevista y después nos vamos a ver y ojalá que se escuche a la gente ¿y el subtítulo? Es que, que gracias por esta entrevista de que nos hayan venido a escuchar la voz del pueblo y ojalá que los de mi pueblo también. Muy bien, sí, digo, porque le tenemos que poner subtítulo, de no modo, ¿no? ¿Alguna más? ¿Quiere? Marisela, Betty. Gracias a todos ustedes por haber estado acá a escuchar la palabra de los pueblos indígenas que estamos y por escucharnos y escucharnos el por qué nosotros estamos levantando a los... Gracias. Marchuy. Bueno, yo nada más les voy a hablar en Castilla para agradecerles de que también esta palabra es la que está existiendo después del despojo y agradecerles la participación y que escuchen los problemas que se tienen en las comunidades de México. Pues muchas gracias y espero que ahora... ¿Cuándo decías, Marichuy, que es la siguiente asamblea? En octubre. En octubre. Bueno, entonces a ver si después de octubre podemos platicar. Suena muy lejos, pero no está tan lejos para ver ahí qué acordaron y sobre todo cuál es la ruta de cara al 2018. Muchísimas gracias. A usted.